Utilizar el celular antes de dormir es más peligroso de lo que parece. Un estudio de The Lancet Regional Health vincula este hábito nocturno con un aumento en el riesgo de diabetes tipo 2. La luz azul de los dispositivos móviles interfiere con la melatonina, induciendo problemas de sueño. Evitar este hábito es vital. Evitar El uso nocturno del celular no solo te mantiene despierto, sino que también podría afectar tu metabolismo. La investigación demostró que una mayor exposición a la luz del celular durante la noche está relacionada con un incremento en el desarrollo de diabetes tipo 2, afectando negativamente la tolerancia a la glucosa. El estudio involucró a cerca de 85.000 participantes de entre 40 y 69 años, quienes fueron monitoreados en su exposición nocturna a la luz. Los resultados señalan que aquellos con mayor contacto con la luz de sus celulares tenían hasta un 67% más de probabilidades de padecer esta enfermedad metabólica. Además de los riesgos metabólicos, la luz del celular antes de dormir puede causar fatiga ocular y dolores de cabeza. Estos síntomas son señales de que la salud ocular puede estar siendo afectada por el uso excesivo de dispositivos electrónicos por la noche. También puede aumentar los niveles de estrés diario. Para cuidar tu salud, limita el uso del celular antes de dormir. Los expertos sugieren evitar la luz artificial de los dispositivos al menos una hora antes de acostarse, con el fin de proteger tu calidad de sueño y reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2. Desconectar es es esencial.